Entonces, surge una preocupación. ¿Cómo aseguramos que este modelo de acreditación del CINEACE cumpla su propósito? ¿Cómo aseguramos que el programa de estudios cumpla con las cuatro dimensiones, los doce factores, los treinta y cuatro estándares como referentes de calidad? Para ello, el mismo modelo ha previsto un factor, el factor tres, aseguramiento de la calidad, en la cual tenemos dos estándares, estándar siete, sistema de gestión de calidad, y el estándar ocho, planes de mejora. Bueno, habíamos dicho anteriormente que el eje central de esta estructura de la matriz de estándares es la formación integral. También habíamos manifestado que leyendo esta frase, análisis y valoración de la relación entre qué se propone el programa de estudio, qué efectivamente realiza, qué obtiene como resultado, y qué tiene que hacer para mejorar, Y ahora presentamos, y de acuerdo al glosario de CINEACE, la calidad académica, definido como un juicio de valor sobre la distancia relativa entre el modo como una institución o programa académico presta el servicio de educación y el modo óptimo que corresponde a su naturaleza, Esto último sintetizado en un conjunto de características definidas por el CINEACE. Tenemos la dimensión uno, como hemos explicado anteriormente, y muy importante, los propósitos institucionales, el entorno donde se encuentran los grupos de interés o las partes interesadas. Ahora presentamos a otro factor, que es el aseguramiento de la calidad. Como decíamos, tiene dos estándares. El estándar 7, que nos dice, el programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado. Y el estándar 8, planes de mejora. El programa de estudios define, implementa y monitorea planes de mejora para los aspectos que participativamente se han identificado y priorizado como oportunidades de mejora. Entonces, forma más específica del estándar 7, sistema de gestión de la calidad, nos dice, el programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad se tiene que diseñar bajo el enfoque sistémico, que es una alternativa al enfoque funcional tradicional de las organizaciones como la universidad. El enfoque sistémico en una arquitectura de procesos y aplicando los principios de la mejora continua. Y aquí también tenemos que dice, la universidad, programa de estudios define y pone en marcha, entre otros aspectos que considere lo siguiente, el alcance. El alcance, o sea, la delimitación del sistema de gestión de calidad. Volviendo nuevamente a la feliz coincidencia con la norma internacional ISO 9001, versión 2015, hemos visto que esta norma considera muy importante el contexto de las organizaciones. Y en el contexto de las organizaciones tenemos un acápice, el 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. Pero para determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad, tenemos que tener en cuenta, en la cápice 4.1, comprensión de la organización y de su contexto. Y también en la cápice 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. O sea, previamente tenemos que considerar estos puntos, pero también importante considerar cuál es el producto o los servicios que brinda la organización educativa. Y ya hemos visto que el eje central es la formación integral profesional. Ya sintetizando, este modelo con sus factores estándares puede quedar en compartimentos separados, como funciona actualmente la universidad, si no es que se tome en cuenta la implementación de un sistema de gestión de calidad. Y para ello hay que seguir cualquiera de los modelos para implementar sistemas de gestión de calidad. El más conocido y el más extendido en el mundo es el modelo de calidad ISO 9001, versión 2015. Y de esa manera, entonces vamos a obtener que implementando un sistema de gestión de acuerdo a este modelo, el alcance debe ser a todos los factores, los 12 factores del nuevo modelo de acreditación de CINEACE y los 34 estándares. Por esa razón, y ahora lo podemos ver más claramente, que hemos proyectado este curso virtual de especialización. Implementación de un sistema de gestión de la calidad con alcance a los estándares del nuevo modelo de acreditación del CINEACE. Y el objetivo general, una vez más, ponemos a tu entendimiento, el objetivo es entender la implementación de un sistema de gestión de la calidad en las organizaciones de educación superior con alcance a los estándares del nuevo modelo de acreditación. A nombre de los expositores, te agradecemos que has concluido este primer módulo y ya debes estar expedito para dar la primera evaluación y pasar al segundo módulo y avanzar en este proceso de aprendizaje. Hasta pronto.